Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a estar revisando una pregunta que hacen bastante las personas que están empezando a invertir en acciones norteamericanas, específicamente stocks o acciones gringas, como quieran llamarle, y generalmente recurren a una de estas tres alternativas que son las aplicaciones o corredoras más populares actualmente para los inversionistas, el común de las personas. Por un lado tenemos a Renta4 Chile, tenemos a Fintual, que desde el principio de este año está empezando, o fines del año pasado en realidad, empezó a ofrecer su servicio de comprar stocks individuales, y finalmente tenemos a Rational, que son los que llevan ya cerca desde el inicio del 2022, ofreciendo este producto a los distintos inversionistas. Entonces lo que vamos a hacer es comparar estas tres alternativas bajo distintos criterios, que van a ser interfaz de usuario, cantidad de acciones que se pueden comprar en cada una de las aplicaciones, si es que cuentan con intereses en la billetera donde uno mantiene la caja o los dólares que uno no está usando, cuál es la comisión que cobra cada una de las aplicaciones, cuál es el nivel de amigabilidad tributaria que tiene cada uno, es decir, cómo te ayudan ellos en el proceso de declarar tus utilidades o tu ganancia al momento de declarar tus impuestos, cuál es la antigüedad de cada una, que también es súper importante para poder ver la trayectoria y finalmente cuánto ha durado y lleva trabajando cada una de las aplicaciones o corredoras, cómo es el servicio al cliente cuando uno quiere hacer alguna pregunta o tiene algún problema, y finalmente la rapidez en el depósito y retiro de dólares. Yéndonos a la primera categoría de interfaz, podemos ver cómo clasifica cada una. Podemos ver que Renta4 Chile obviamente es la más compleja y más antigua. Cualquier persona que ha usado su página web se da cuenta rápidamente que es la más difícil de usar, si bien no es tan difícil como algunas páginas de algunos bancos, igual es más complicada que, por ejemplo, Fintual o Racional al momento de querer utilizarla. Prueba además de esto, es que ellos ni siquiera cuentan con una aplicación, sino que hay que comprar directamente en la página web de la corredora. Fintual por su lado es buena, pero como dice acá, no tiene gráfico, cuando uno compra las acciones uno no puede ver la evolución del gráfico, eso si bien es una función que ellos dicen que va a aparecer, actualmente no está, y también es difícil ver la rentabilidad que uno lleva en cada una de las acciones. Y adicionalmente ellos, totalmente alrededor de Renta4, no se pueden comprar acciones a través de computador, solamente a través del celular. Y finalmente Racional, yo te diría que es la más intuitiva y fácil de depositar y usar, ya que esto te muestra en el gráfico, puedes ver la rentabilidad que llevan tus acciones, puedes ver tu portafolio de manera mucho más intuitiva, y de generar una experiencia de usuario mucho más amigable para la persona que no tiene mucho conocimiento. Dado lo anterior, en esta categoría podemos decir que el ganador es Racional. Yéndonos a la segunda categoría, esta categoría habla de la cantidad de acciones que se puede comprar en cada una de las aplicaciones. Obviamente, Renta4 Chile, al ser la más antigua y la que más tiempo lleva en el mercado, y además al ser una filial de Renta4 Banco en España, tiene una cantidad y un universo de acciones muchísimo más grande, desde acciones norteamericanas, también podemos encontrar acciones de la bolsa europea, de bolsa alemana, bolsa francesa, bolsa española, etc. Entonces la cantidad de acciones que podemos ver ahí es sumamente grande. Respecto a Fintual, esta es la aplicación más limitada de las tres, ya que hay varias acciones o ETFs que yo por ejemplo he buscado en Racional o en Renta4, pero al momento de tratar de buscarla en Fintual no las logro encontrar. Y finalmente, Racional está entre medio de las dos, si bien tiene una cantidad bien diversa de acciones, no es tanto como la de Renta4, ni tampoco como lo que tiene Fintual. Dado esto, en esta categoría el ganador sería Renta4 Chile. Y andamos ya a la tercera categoría, es una categoría que nace solamente porque una de estas tres aplicaciones lo tiene, y las otras dos no la tienen, pero obviamente es una ventaja muy importante para la aplicación que sí lo tiene. Esto es, el interés de la billetera. Esto significa que al momento de tú tener tus dólares depositados en la cuenta, pero no estar haciendo nada con ellos, se genera un interés por mantener estos dólares sin movimiento, lo que es bastante bueno para personas que están acumulando caja, y que quieren invertir más adelante y están haciendo ahorros para poder aprovechar la urtina de inversión. Obviamente aquí si es que vemos a las tres corredoras, Renta4 no tiene esta aplicación, Fintual tampoco, y Racional sí la tiene, por lo que obviamente el ganador de esta categoría es Racional. Ahora si bien, uno puede comprar instrumentos de Money Market o instrumentos de corto plazo, como fondos de depósito a plazo, esto también se puede hacer a través de Racional, Fintual o Renta4, entonces yo te diría que no es una ventaja competitiva de ninguna de las tres, y Racional se mantiene acá con esta súper conveniente función de interés en la billetera. Y andando ya al cuarto punto, probablemente el más importante para decidir al momento de qué aplicación queremos utilizar, es la comisión. La comisión yéndonos acá, podemos ver que sí hay variaciones muy grandes respecto a las tres, podemos ver que Renta4 la verdad es que una de las principales razones de por qué yo personalmente no estoy usando más Renta4, es por su nivel de comisiones, que es francamente ridículo, o sea, el spread que te cobran por comprar dólares son 12 pesos por dólar, es decir, si que el dólar está en 800 en el mercado, ellos te van a cobrar 812 pesos por cada dólar que quieras comprar, y además por cada transacción que quieras hacer, te van a cobrar 18 dólares por cada una de estas transacciones, lo que es obviamente muy alto, y significa que para que tú quieras reducir esa comisión como porcentaje de lo que te estás invirtiendo, tienes que invertir un monto sumamente grande para que esta comisión no te afecte demasiado tu rentabilidad. Caso opuesto, tenemos a Fintual, en donde ellos solamente te cobran un peso por dólar, es decir, si el dólar está en 800, te van a cobrar 801, y además sus compras, sus comisiones por transacción son de 0 dólares. Adicionalmente, uno puede hacer estas transacciones de forma ilimitada, es decir, uno puede estar comprando y vendiendo de forma infinita, con una comisión de 0 dólares por movimiento. Finalmente Racional, ellos tienen un dólar un poco más caro que Fintual, de 4 pesos sobre el dólar, acá esto, experiencia propia de lo que me ha tocado al comprar dólares, y también tienen 0 dólares por movimiento. Eso sí, para los que no son Racional Pro, solamente tienen un tope de 10 transacciones al mes, y pasándose esas 10 transacciones al mes, uno tiene que suscribirse a Racional Pro, y con eso las comisiones pasan a otra categoría. Dado lo anterior, en esta categoría, Fintual es el ganador. Respecto a la amigabilidad tributaria, podemos revisar aquí, que Fintual y Racional son bastante similares entre las dos, ninguna de ellas declara por ti, ya que ellos invierten a través de un corredor estadounidense, en el caso de Fintual Alpaca, y en el caso de Racional Drive Wealth, y ambas dos, uno tiene que declararlas por su cuenta, en la declaración jurada de 1929, que eso sí, ellos son bastante amigables, y Racional y Fintual te mandan, paso por paso, cómo hacer esta declaración, y también cómo declarar en tu formulario F22, tu utilidad en caso de que las tengas, y además ellos te mandan la utilidad calculada, que eso también te ahorra muchísimo trabajo, en caso de tener utilidad, y tener que declararlas como ingresos en el F22, caso contrario, Renta4 Chile, donde ellos, al ser una corredora chilena, y estar invirtiendo afuera, a nombre de Renta4, ellos declaran las acciones que uno tiene por ti, pero no te ayudan a calcular la ganancia, que uno tiene que poner en el F22, por lo que uno tiene que personalmente, calcular su utilidad, calculando cuánto vendiste, cuánto compraste, y luego ese monto, ingresarlo de forma manual, y de forma personal, al formulario F22, dado lo anterior, yo te diría que, los ganadores son racional y fintual, ya que si bien, está el paso adicional, de tener que declarar tus acciones, que están registradas, en un corredor en Estados Unidos, ellos te mandan un paso a paso, para poder hacerlo, y eso te hace finalmente, que sea un proceso, mucho más amigable, y menos tedioso, que en renta 4, pasando a la categoría antigüedad, esta es bien simple, obviamente renta 4, es la más antigua, ellos llevan mucho tiempo, en España, de hecho el origen de renta 4, es renta 4 banco, en España, y la filial en Chile, es solamente una filial, y en el caso de fintual, ellos partieron cerca del 2018, así que tienen, una experiencia, mucho más nueva, dentro del mercado de acciones, y en el caso de racional, si bien ellos están respaldados, por Vector Capital, corredor de bolsa, que lleva una trayectoria, bastante más larga, no es tan larga, como la antigüedad de renta 4, por esto mismo, en esta categoría, renta 4 es la ganadora, respecto a la categoría, de servicio al cliente, fintual y racional, operan de una forma, bastante similar, en ambos, el servicio al cliente, es súper bueno, pero es a través del chat, que tienen ambos, en su aplicación, o en su página web, en donde uno habla, con una persona, y ellos generalmente, te responden, entre media hora, y una hora, la pregunta que uno tenga, el problema de esto, es que no hay teléfono, y se hace mucho menos, personal, la ayuda que uno puede obtener, caso contrario, renta 4, en donde, todavía es mucho más antigua, en donde uno, para el servicio al cliente, tiene que efectivamente, llamar por teléfono, y hablar con un ejecutivo, que de vista asignan, en mi opinión, esta, aunque es una forma, a la antigua, sigue siendo la mejor, ya que es mucho más personalizada, y te pueden atender, de manera mucho más fácil, que a través de un chat, en una página de internet, por esto mismo, el ganador de esta categoría, es renta 4 Chile, y finalmente, la última categoría, es la rapidez, de depósito, y retiro de plata, hacia y desde la aplicación, en donde, en fin, total y racional, esto es prácticamente instantáneo, uno deposita, en fin, total o racional, y al cabo de, máximo 5 minutos, ya te llega la notificación, de que llegó la plata, a cada una de las cuentas, y uno puede empezar a operar, caso contrario, renta 4, donde uno deposita, y se demoran varias horas, en que aparezca tu, plata en tu cuenta, e incluso en algunas veces, llega a demorar, más de un día, por lo mismo, en esta última categoría, el ganador, es racional, y fintual, bueno, espero que este análisis, y comparación, le haya servido, aquí traté de tomar, los principales puntos, que yo al menos, me fijo, al momento de elegir, en que corredora de bolsa, o en que aplicación, voy a operar, con mi acciones extranjeras, y generalmente, son los puntos más importantes, que uno usa, para tomar la decisión, yo como les comentaba, partí operando, 134 Chile, cerca del año 2018, y de a poco, fui pasando cada vez, más inversiones nuevas, racional o fintual, principalmente, por el tema de la comisión, es decir, esta comisión, yo creo que es, un exceso, y prácticamente ridícula, y ya me cansé, de estar pagando, esa cantidad de comisiones, entonces, la primera razón, de por qué empecé, a invertir en estas otras dos, es por, las comisiones, como les decía, para diversificar, porque siempre es bueno, tener inversiones, en distintas plataformas, y corredoras, por si llega a pasar, algo inesperado, y también, específicamente racional, ya que el interés de la billetera, es bastante bueno, ese está asegurado, por el gobierno estadounidense, en Estados Unidos, ya que es una billetera, que efectivamente está en Estados Unidos, así que te da una seguridad muy buena, y además te da rentabilidad, en interés, en lo que te sirve, para ir acumulando caja, y esperar oportunidades de inversión, así que espero que les haya servido, espero que con esto, puedan hacer un análisis, más informado, respecto a que hay aplicación, van a querer usar, y si es que tienen cualquier comentario, o duda, respecto a estas aplicaciones, feliz de que la dejen en los comentarios, para ayudarlo, como les decía, yo uso las tres actualmente, y tengo harta experiencia en las tres, así que me manejo bien, con las tres aplicaciones, recuerden suscribirse, dejarle un me gusta, y nos estaremos viendo, en próximos vídeos, muchas gracias, y saludos.